Hoy te traigo un trabajo de movilidad y sobre todo un trabajo de resistencia a la musculatura estabilizadora de los hombros. Para eso vas a utilizar una goma que vamos a colocar entre las muñecas y vamos a hacer una tensión hacia afuera. La idea es que los codos queden un poquito más adentro que las manos, es decir, una rotación externa. A partir de ahí vamos a ir moviendo las muñecas, vamos a hacer una pronación y una supinación, pero siempre manteniendo el mismo tono y esa intención de separar las manos más que los codos. Verás cómo empieza a trabajar toda la musculatura estabilizadora. El objetivo es tener cada vez más resistencia y aguantar un poquito más de tiempo haciendo siempre la misma tensión.